Bueno, resulta que venimos acá a la actividad en defensa de una ley de comunicación democrática, en defensa del fútbol para todos, el partido en el congreso, y nos encontramos jugando a la gente de la nuestra, siempre el barrio en todos lados. ¿Cómo se sintieron? ¿La cancha? Estaba re... buena. Muy chiquita, pero estaba buena. ¿Cómo ven esto de que hay que garpar ahora y se terminó el fútbol para todos? Está muy malo, porque nosotros vivimos con el fútbol. Considero que la comunicación es una herramienta fundamental de la democracia. No podemos vivir con la comunicación cercenada o con la comunicación o la lógica de mercado. Entonces tener que pagar para ver fútbol es un retroceso, un retroceso en un derecho que habíamos conquistado, y cuando dicen que está mal invertida la plata del Estado en el fútbol, no es así, porque el fútbol es un bien cultural, es un producto de nuestra cultura, un producto de nuestro pueblo, y de ninguna manera podemos pagar para ver los goles de nuestros equipos. Entonces estamos acá un poco para ponerle el hombro a eso, porque creemos que nuestra lucha también tiene que ver con eso, y porque a las mujeres también nos importa el fútbol, y en la Villa 31 lo venimos haciendo hace un montón de años, así que queremos aportar ese granito de arena para democratizar la comunicación y recuperar la ley de medios, que creemos que es uno de los derechos increíbles que habíamos conquistado en los gobiernos anteriores y que lamentablemente la perdimos. Como en el 2004 estamos acá manifestándonos muy fuerte, hay un sustrato popular detrás del tema de la comunicación, donde la derecha le quiere adjudicar este mundo solamente al mundo académico intelectual, y acá hay gremios, hay sindicatos, hay jóvenes, hay estudiantes, y creo que como en el 2009 en la movilización por la ley, este mundo es un mundo muy plural, es un mundo muy policlasista, es un mundo muy intersectorial, y esto demuestra que los temas de la comunicación democrática son del conjunto de la sociedad, donde históricamente los gremios del cine, de la comunicación, de la cultura, a través de la COSIMECOS, que se creó en su momento para resistir la privatización, y creo que hay un mundo académico de las facultades, y todo esto articulado, más un mundo federal, cooperativo, religioso, etc., arma una amalgama como muy interesante, que todo el tiempo resiste, y que no va a ser fácil de doblegar, ¿no? Esto demuestra lo profundo que caló en la sociedad argentina, en las organizaciones sindicales, las universidades, etc., la importancia y la necesidad de abordar el tema de la comunicación, que nos llevó hace algunos años atrás a toda la movilización que desembocó en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que también defendimos con la movilización por su constitucionalidad en la Corte Suprema, y que ahora una vez más nos convoca frente al ataque que ha producido el gobierno del PRO, de Cambiemos, atacando con decretos de necesidad y urgencia una ley absolutamente democrática, elogiada por todos los organismos internacionales, y cuya constitucionalidad ratificó la Corte Suprema. Lo cierto es que estamos dando testimonio, como decía Rodolfo Walsh, dando testimonio en tiempos difíciles, ¿no? Estos son tiempos muy difíciles, donde la verdad que vemos todo oscuro, la noche neoliberal nos ha atrapado, pero también es el momento de iniciar la resistencia para poder volver a recuperar los derechos que nos están quitando. Así que en ese camino estamos. Es una manera de decirle al gobierno que la comunicación es un derecho humano, y es una manera de decirle que nos han sacado el fútbol que es nuestro, patrimonio cultural de los argentinos, porque ellos priorizan el negocio. La gente se va dando cuenta que cada una de las cosas, de los derechos conquistados, este gobierno los va rompiendo. Y los rompe de cualquier manera, de una manera conceptual, en un sentido de una manera leve, en algunos casos de una manera fuerte, y en los casos donde está en juego la vida, protege a la gente que hace desapariciones forzosas, como el caso de este pibe, de Santiago Maldonado.